Me voy con lo de última hora, lo que está pasando, mire usted, al menos nueve muertos deja el desplome de escenario durante el mitin de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Ve usted esta toma general, ahí está en proyectopuente.com.mx, vemos al candidato presidencial, así se desplomó como ve la pantalla. Si usted me está escuchando, váyase a su celular, en las buenas noticias Proyecto Puente, en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook, en Proyecto Puente en YouTube, Puente con Luis Alberto Medina en YouTube, Proyecto Puente Sonora en YouTube. Usted nos puede ver, vea las imágenes, esto es de última hora, estamos rompiendo el protocolo de producción para que usted vea cómo se cayó el escenario. Esa es la toma general, hay nueve muertos y hay más de 70 heridos, hay tres de gravedad. Ahora, vea usted, si podemos poner, vea el escenario, vea prácticamente una imagen poco vista en medio de un mitin, si podemos poner, tenemos el sonido, ¿verdad? Si podemos abrir el sonido, por favor, de la imagen, vea nomás la imagen, cómo cayó frente a las personas, cómo no iba a matar a gente, nueve personas mató. Se vino encima, abajo del escenario, le escuchemos, por favor, adelante. A ver, no tenemos el sonido de la imagen, aunque la imagen, a ver, adelante. Que esto ayer nos tocó por sorpresa, no estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad, una tormenta. Y fue tan rápido que el caso particular de este cierre, el personal que le contestamos, no podíamos dar crédito. El gobierno de Nuevo León, pues, darles un fuerte abrazo. Decirles que... Del gobernador lo estoy escuchando aquí, no está en el aire la voz del gobernador. Ven, así, la verdad, una, vamos a decirlo, situación lamentable, una situación en donde un viento que dijo el gobernador que no lo esperaban. A ver, tenemos el desplome con Maynes también, él estaba hablando, ahí vemos al candidato presidencial Jorge Álvarez Maynes, y vea usted cómo se vino el escenario, lo pudo haber incluso matado a él, vea usted, él sale corriendo, pero sí mató a 29 personas, pudo haber muerto el candidato presidencial, ojo, pudo haber muerto el candidato presidencial, hay 9 personas fallecidas y más de 50 heridas, las imágenes son contundentes, son la verdad delicadísimas, la tragedia nos pone a prueba, dice Maynes, tras colapso del temple, así lo dijo Álvarez Maynes, si podemos por favor escucharlo, una parte suspendió las actividades, pero primero a lo mejor vamos con el gobernador de Nuevo León, si me permiten luego a Maynes, porque el gobernador de Nuevo León así lo confirmó, nos tomó por sorpresa, así lo dijo, adelante por favor. Bueno, esto fue lo que dijo, sin embargo, en la Conagua sí hay al menos ciertas indicaciones de cómo iban a estar la situación meteorológica en Coahuila y Nuevo León, de lluvias, de ciertos granizos, esto es una tragedia, ciertamente, ¿quién está preparado para la tragedia? Nadie, pero vaya situación, ¿quién revisa lo de la Conagua? Pues muy poco, no hay una cultura, un hábito tal vez, y más en campañas de decir a ver cómo va a estar el clima, porque a los partidos lo que le importa son los mítines, pero es una tragedia y es lamentable, por supuesto. A ver, así lo dijo el candidato presidencial Álvarez Maynes, no sé si lo tenemos por ahí, por favor, o vamos un corte, tenemos, o vamos un corte y regresamos con Álvarez Maynes. Muy buenas noches, acá seguimos en Monterrey, acabamos de terminar el recorrido por las distintas clínicas, unidades médicas, donde están localizadas las personas lesionadas, hasta el momento se han confirmado nueve personas lamentablemente fallecidas, más de 50 heridas en distintos grados, y bueno, lo que quiero comentarles es lo que hemos visto en los recorridos, en la clínica 7, en la unidad médica 21, en el hospital universitario, pues lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos, pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista, lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas, en fin, hay un montón de noticias aquí en Nuevo León, el desastre que causó este accidente no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León, es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado, pero lo más importante en estos momentos es, bueno, pensar en esas 60 familias, personas de carne y hueso, personas que en estos momentos están, sus familiares, sus personas cercanas, en los hospitales que se están intentando dar todas las facilidades para que las personas puedan tener, en el caso de quienes fallecieron, a sus familiares con ellos, a que no tengan que atravesar toda la ventana burocrática. Quiero reconocer que tanto las autoridades federales como las estatales han estado muy atentas, muy coordinadas, me tocó ver tanto al delegado del IMSS como a la Secretaría de Salud de aquí de Nuevo León, coordinarse permanentemente para estar supervisando los traslados, supervisando el funcionamiento de las ambulancias, la atención oportuna, el personal de protección civil, paramédicos, la verdad es que son héroes que en estos momentos salvan vidas, que atienden, que son personas que mucho más allá de cualquier tema, tienen una vocación, están ahí porque tienen esa convicción y es su platicar. Bueno, es parte de lo que dijo el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, reitero, él está ileso, suspendió las actividades, pudo haber muerto, no estoy exagerando, él estaba ahí, se vino enfrente, si él, imagínense, si le hubiera ocurrido ir a platicar con la gente ahí, también pudo haber muerto, lamentablemente, si murieron nueve personas, nueve pérdidas de vidas, lamentable.